Que va a ser la red social web más importante, por aquí se va a hablar de tu ética. Tú en el resto hablas de tus productos, servicios, nos quieren colar promociones y tal. No, aquí vamos a hablar, no me vengas a hablar de tus productos, vamos a hablar de tu ética. Entonces, estoy en un momento, por eso os pido vuestra ayuda, gente de Euskadi, gente reputada, blogueros y estoy seguro de conciencia social, de que usted hay que moverlo entre todos, porque las marcas hay que empujarlas, las marcas no van a venir desde el principio, las marcas hay que traerlas. Entonces, ahora somos 600 personas, cuando seamos 6.000, 60.000, 600.000, las marcas no les va a quedar más remedio que venir, porque es que la ciudadanía se lo vamos a pedir. Porque si tú tienes Coca-Cola, tiene 4 comentarios, en la que te da 40, 400, pues realmente se va a preocupar, o el gobierno vasco o quien sea. Entonces, no te va a quedar más remedio que reclamar la administración de ese perfil, te haces con él y puedes empezar a entablar con los aceros. Entonces, yo estoy invitando a las empresas a que sean los primeros en estar, al gobierno vasco, que sea el primer gobierno del mundo en tener presencia en las dos seres humanos, a Intento Bilbao, a Reputaciones, a Euskaltel, a las empresas vascas, que desde Euskadi seamos un referente, una humanidad, en ética, que haya ese momento adecuado para hacerlo, para lanzar el mensaje al mundo de que en Euskadi nos preocupamos por la ética, y que las primeras empresas, las primeras organizaciones, los primeros gobiernos, son los del gobierno vasco, los de Euskadi. Pues Alberto, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Nos gustaría que pudieseis hacer más preguntas, pero seguro que vais a tener la oportunidad, ven a ver, es que no sé si está atendido. Un momento. Gracias, Alberto. Bueno, aprovechamos, ahora vamos a hacer el cambio, ya toma el mando Begoña Beristay. Queremos agradecer también a tantas personas que hacéis posible esto, y vamos a citar algunos nombres propios, aunque nos llevaría mucho tiempo mencionaros a todos. En primer lugar, por parte, además de las autoridades de Euskadi, contamos con Alex Hernández, y con... Ahí tenemos, saluda, por favor, Leide Garay, que nos han dado apoyo, que se hace varios días. Es un honor contar con gente, ahora nos saldrá Oscar Paz, que nos tuitee, por ejemplo, o que Miquel Uriwe nos saque las fotos, o yo su garro, y tener a alguien que mantenga un streaming como Benan Yona y su junior, Miquel Yona, premiado... Miquel, saluda, por favor, y danos una lección de un poco. Un poco ya lo escucharemos. Es un honor, o sea, y lograr un trending topic, como decía Benan, sin que ni él ni yo tuiteemos, es doble mérito, o sea, porque no hemos aparecido ahí, o sea, que esto no tiene trampa ni cartón, ¿eh? Lo habéis hecho vosotros, nunca mejor dicho. Y ahora, muy brevemente, antes de seguir con el programa, igual vamos a dar la palabra brevemente, y les vamos a pedir que se sienten aquí las agitadoras y los agitadores. Bueno, vamos a empezar con la primera de las mesas. La primera mesa va a estar protagonizada por varios trolls. Van a ser imparables, no me lo van a poner difícil, porque seguramente ya les conocéis a todos y va a ser complicado. Pero vamos a pedirles ya que vayan subiendo Cristina Juesas. Hola, Cristina. Miquel Ortiz de Cebarría, que va a ser el más difícil de todos. Sospecho. Miquel Ortiz de Cebarría, que va a ser el más difícil de todos.